Bien, estoy grabando, ¿sí? Para que después podamos subir la clase al aula virtual. ¿Profe? Sí. Sí, decime. ¿Profe, me escucha? Sí, sí, decime. ¿No se les tinda a ustedes? A los chicos, a los compañeros ahí, porque yo... No, hasta ahora. Digo que si no se les tinda cuando están hablando... Claro, eso depende del internet que tenga cada uno. Eso depende de la conexión de cada uno. Yo me perdí 20 minutos por el tema del internet. Si se les corta, recuerden lo que les digo, que va a quedar grabado, después lo pueden ver, entendemos que esto a veces es un limitante, pero bueno, tuvimos que tomar la decisión de hacerlo virtual, así que avanzamos, y cualquier cosa después lo tienen en el aula virtual. Hablando del aula virtual, todos los que se sumaron hoy, todas y todos los que se sumaron hoy, tengan en cuenta que va a llevar unos días que les den el alta en el aula virtual, ¿sí? Mientras tanto, yo les sugerí que empiecen, así no se perdían otra clase, y cuando los incluyamos en el grupo, por ahí se van a recibir todo el material de lo que vimos hasta ahora. Material de lectura no es tanto, hay una nota, y está la convención interamericana, y después hay muchos videítos, y PPT y PowerPoint para mirar. Voy a hacer un repaso rápido del módulo, para que ustedes sepan hasta dónde vimos, y lo que falta, que no es tanto. Vimos el encuadre de la capacitación, que no lo voy a repetir para los que recién empiezan, pero mi teléfono está a disposición para cualquier duda que tengan. Hicimos un pantallazo general sobre los nuevos paradigmas de la gerontología, igual con esto vamos a insistir, y de esto va a haber más material en el aula virtual. Vimos, y vamos a seguir viendo durante todo el curso, la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos en las personas mayores, estuvimos hablando sobre los aspectos sociodemográficos del envejecimiento, y hoy vamos a ver aspectos generales sobre los cuidados y el rol del cuidador. Hoy vamos a detenernos específicamente ahí. Y vamos a ver también el cuidado formal e informal, la diferencia que hay entre estos dos tipos de cuidados. Así que nos vamos a meter de lleno ahora, vamos a mirar un PPT sobre el rol, las funciones y el perfil del cuidador y la cuidadora domiciliaria. Así que yo voy a compartir pantalla. Vengo bien, ¿eh? Últimamente. Ya le agarraste la mano. Sí, igual cancherié, cancherié antes de tiempo, me parece. Porque ahora esto me tapa un poquito. Esto necesito que se vaya, pero bueno. Ahí está. Bueno, yo con ustedes acá, no termino de ver todo el material, pero no hay problema, mientras ustedes lo vean. ¿Ahí todos lo ven bien? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces como les decía, vamos a hablar del rol, de las funciones que le corresponden al cuidador y a la cuidadora de personas mayores, y vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el perfil que se espera del cuidador y la cuidadora domiciliaria. Bien. Voy a correr esto para poder... Ahí está. Bueno, cuando decimos rol, hablamos de la función que se ejerce, ¿sí? Más allá del contexto, puede ser en un club, en una escuela, en la familia, a eso nos referimos. Y es la conducta que se espera en un grupo, ¿sí? Y que implica, como dice acá, un interjuego entre el conjunto de conductas asumidas. ¿Por quiénes? Por los diferentes agentes. Las que se esperan y las que se ponen en juego, las que se demuestran. Eso es lo que quiere decir rol, ¿sí? Ahora, teniendo en claro esto, nos vamos a meter directamente con el rol del cuidador y la cuidadora, que es para lo que ustedes están formando. Bueno, esto se relaciona con el envejecimiento poblacional. Recuerdan que en la clase anterior hablamos de este fenómeno mundial del envejecimiento poblacional, que es el aumento de la cantidad de personas mayores en todo el mundo, ¿sí? Y en nuestro país sobre todo. Y este es un rol relativamente nuevo porque surge la necesidad de generar estrategias de atención para las personas mayores. En este caso, para evitar la institucionalización, para no sacarlo del núcleo familiar de su hogar, para institucionalizarlo. Prolongar esa etapa la mayor cantidad de tiempo posible. Y acá vemos una diferencia entre dos conductas importantes. Cuidar no es lo mismo que asistir, ¿sí? Porque para cuidar se requiere de implicancia y compromiso técnico. Ustedes van a recibir conocimiento, se están formando para cuidar, que es muy diferente asistir, ¿sí? Si no traen pronta la palabra. Para eso necesitan incorporar estos conocimientos y formarse en una perspectiva desde el derecho de las personas mayores. Porque depende de cómo ustedes conciban a la persona mayor, cómo la van a abordar en el trabajo. Nosotros le agregamos con perspectiva de género, ¿sí? Y con una mirada de la salud integral. Ustedes como cuidadores van a recibir la demanda de servicios por parte de la persona mayor, de la familia de la persona mayor. Depende de cómo esté esa persona. Y realizan prestaciones de apoyo para que esa persona pueda desarrollar las actividades de la vida diaria. Cuando terminemos con esto, vamos a detenernos en... ¿De qué hablamos cuando hablamos de actividades de la vida diaria? ¿Sí? Porque hay dos categorías. Esto lo vamos a ver en un ratito. La idea de que ustedes brinden este apoyo es para propiciar la permanencia en el hogar. Cuanto más ayuda reciba esa persona para realizar sus actividades dentro de su núcleo familiar, dentro de su hogar, más se va a retrasar la institucionalización. ¿Sí? ¿Y cuál es el fin entonces? Mejorar la calidad de vida de esas personas. Importante, ya que estamos hablando de roles, que la persona mantenga su rol dentro de la familia y en la sociedad lo más que pueda. Y el cuidador, que esto ya lo vimos también en una clase anterior, cuando vimos un videíto que nos inició en el tema de los cuidados, es que no realiza servicios domésticos ni es auxiliar de enfermería. Sobre todo esto seguro. ¿Se tildó? ¿Cómo? ¿Se tildó? ¿Sí? A ver. Sí, dice que la conexión es inestable. Esperamos un poquito. Decía que la conexión es inestable, pero ahora ya desapareció. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Decíamos que no realiza servicios domésticos ni es auxiliar de enfermería. No realiza servicios domésticos, no es auxiliar de enfermería. Lo remarco porque para esto hay que tener otro tipo de formación. Y los servicios domésticos pertenecen a otro. ¿Sí? Profe, me interrumpo. Sí. Yo la voy escuchando porque voy caminando, ¿sabes? Sí, mi amor. Está perfecto. Me encanta que hagan todo lo posible para poder seguir la clase. Es un montón eso. De todos modos, después podés verla en la clase. Bueno. Esto que les decía de los servicios domésticos tiene que ver con este... Oh, sí, Profe. Está bien. Dale. Tiene que ver con lo que llamamos cuidado informal. Eso me pasó a mí, Profe. Yo trabajaba en una empresa en Capital de cuidados de personas mayores, domiciliario, digamos. Y me pagaban por cuidar a la persona. Pero como yo tengo curso de enfermería, todo... Yo les pido que silenciemos los micrófonos, salvo que esté hablando... Ya no te escuchamos muy bien. Entendimos la idea, pero ya dejamos de escuchar. Así que si después tenés ganas, lo escribís en el chat para no cortarte. Pero es verdad lo que decís, a veces se aprovecha. En tu caso, si no entendí mal, tenías una formación extra, entonces, ya que estamos... Pero bueno, no es la idea. La idea es jerarquizar el rol del cuidador y la cuidadora. Así que me arrezo, hay que dejar el trabajo. Y hay una diferencia entre el cuidado formal... Vamos a mutear los micrófonos, así seguimos escuchando. Les decía que hay una diferencia entre el cuidado formal y el informal. Entonces, cuando hablamos de cuidado informal, por lo general, es un cuidado que otorgan los familiares y amigos. Hola Juan, ¿cómo andas? Sí, recién hablaba con Martín. Bueno, a ver. Hay alguien que tiene el micrófono y se hace imposible. Si podemos cerrar los micrófonos y avanzamos, porque si no es muy difícil. Les decía que el cuidado informal, generalmente, lo realizan familiares o amigos. Y estas personas, normalmente, no disponen de capacitación porque la persona presenta un declive con respecto a su estado de salud, o se enferma, o simplemente, bueno, va envejeciendo, entonces se recurre a la persona que tenemos a mano, a la que necesita trabajo, a la que nos puede venir a ayudar, a la que está en la casa con la persona mayor, entonces, lógicamente, no disponen de la capacitación. Acá retomo algo que también vimos en las primeras clases que tiene que ver con la politización del cuidado. Es decir, que no recaiga únicamente en la familia el cuidado de las personas mayores, sino que también el Estado y el mercado retomen la responsabilidad en la distribución del cuidado. No son remunerados porque si la que cuida o el que cuida es un hijo o una hija, o bien la paga es insuficiente. Se paga poco para cuidar a una persona mayor, eso es una deuda que tenemos y que la idea de jerarquizar este rol también tiene que ver con que se mejoren los sueldos de las personas que se dedican al cuidado. Y lo que sucede es que hay un elevado compromiso efectivo y esto incide mucho en cómo se ofrece ese cuidado. Ahora lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Y además esto, no hay un límite de horario para el cuidado. Uno se levanta, se acuesta habiendo destinado el día completo al cuidado de la persona que es con la que muchas veces se convive. Y después tenemos como contrapartida el cuidado formal y en este caso las personas sí cuentan con capacitación teórica práctica desde una concepción que vamos a retomar después este concepto bio-psico-social de la vejez. Es decir, teniendo una noción de la persona mayor integral desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo social. Eso es lo principal para diferenciar el cuidado formal del informal. La apropiación de conocimientos y de prácticas que ustedes van a adquirir para después potenciar la autonomía de las personas mayores, para promover la autonomía. Es decir, ustedes van a hacer que se prolongue en el tiempo la autonomía de las personas mayores. Los van a guiar, los van a apoyar para que ellos continúen todo lo que puedan desenvolviéndose de manera autónoma. Ese es un poco el rol. Y el acompañamiento y el apoyo de las actividades de la vida diaria. Por eso, como acá de nuevo aparece este concepto de actividades de la vida diaria, en un ratito lo vamos a retomar. Y el desarrollo de funciones y la construcción de un perfil, ustedes van a ir desarrollando un perfil técnico-laboral. Bien, esto es más o menos la diferencia, no hay mucho más. Y ahora sí nos metemos en la función. Entonces, el rol es lo que se espera del cuidador. Y la función tiene que ver con qué hace el cuidador y la cuidadora. Bien, por eso, hace referencia a la realización del ejercicio de una profesión, cargo o actividad. A partir del rol, que es lo que vimos recién, del cuidador domiciliario, es posible identificar, delimitar cuáles son las funciones. Y acá vamos a nombrar cuatro. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se entiende? Yo sé que están sin micrófono, pero aunque sea un dedito. Porque tengo la fantasía siempre de quedarme hablando sola. bien. Entonces, tenemos la función de prevención que tiene que ver con la detección precoz de situaciones que ustedes van a advertir que tengan que ver con este deterioro o este declive, preferiblemente vamos a decir declive, biopsicosocial. Ustedes en el trato cotidiano con la persona mayor van a identificar ciertas características como por ejemplo que se van desorientando en el espacio o que van perdiendo el equilibrio o que comienzan a modificar su carácter. Entonces, estas cuestiones está buenísimo que ustedes las puedan detectar para trabajar la prevención. ¿Sí? Por otro lado, la promoción que ustedes van a identificar y optimizar las posibilidades de cada persona. ¿Sí? Hay cosas que van a ir perdiendo o que se van deteriorando pero hay otras que siguen estando ahí y que se van a la idea es que ustedes las identifiquen para poder potenciarlas. ¿Sí? Lo que todavía puede hacer la persona mayor. Que acá llama conductas resilientes. ¿Vieron? Cuando uno tiene un problema y encuentra la herramienta o la forma de salir adelante, bueno, eso tiene que ver con la resiliencia. Y también van a promover acciones de estimulación que permitan o favorezcan la integración social de la persona mayor. ¿Todo esto a qué tiende? a la mejora de calidad de vida. ¿Sí? Todas nuestras acciones van por ese camino. Después tenemos educación. ¿Sí? Porque ustedes todos estos conceptos de los que se van haciendo voy a esperar un cachito porque dice conexión inestable. Ahí está, perdón, pero por momentos pierdo la conectividad. Todos estos conceptos de los que ustedes van a adquirir sobre los cuidados y autocuidados después los van a transmitir si van a brindar información sobre recursos que tenga la persona mayor, por ejemplo, dentro de la comunidad. Eso por un lado. Y por otro, ustedes van a propiciar esto que estamos aprendiendo que tiene que ver con los prejuicios y los estereotipos, con desterrar esto que es una visión equivocada de la persona mayor. ¿Recuerdan que yo el otro día les decía a ustedes también van a ser comunicadores de estas cuestiones y van a colaborar con esto de cambiar el paradigma, de dejar atrás esa vieja noción de la persona mayor y desterrar los mitos que vamos a ver el módulo siguiente que tienen conmigo. Todavía falta un poquito para eso. Voy a correr esto de nuevo si puedo para poder seguir. La asistencia acá sí hablamos de asistencia que tiene que ver con proveer apoyo y entretenimiento a las personas mayores. Esto es lo que están viendo o ya han visto con Mario seguramente para el desenvolvimiento en las actividades de la vida diaria. Acá volvemos a hablar de las actividades de la se fue la profe no así ahí viene Silvi 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 tú ves Hello Silvi Hola cuando sucede eso no es que yo me fui sino que se corta internet ¿me escuchan ahora? Sí muy bien se corta por momentos internet y bueno después hay que tener un poquitín de paciencia hasta que vuelve pero ¿se sigue viendo la pantalla compartida? No ¿no? Bueno no se preocupen vamos a volver a la pantalla completa y vamos a volver a compartir ¿qué va a ser? ¿Te puedo decir una cosita? Me gusta muy de verano Yo necesito que silencien los micrófonos porque se escuchan todas las conversaciones de casa y se hace muy difícil así chicas No sé quién es que tiene el micrófono abierto Yo estoy Hola Profes Sí Profes Sí Soy Marcela ahora ya me estoy por ir del trabajo así que me estoy quedando sin batería por ahí se me corta Bueno bueno no sé si sos vos la del micrófono pero hay alguien que tiene el micrófono abierto y hace mucho ruido No yo de acá no veo porque ya estoy compartiendo pantalla Sí 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 Profe Marcela era de donde venía el ruido porque sé que estaba caminando en la calle Sí yo entiendo pero es para que todos ustedes puedan Bueno veníamos bárbaro ahí está voy a llegar hasta la página en la que veníamos esto ya lo vimos esto también hablábamos de la asistencia acá en la asistencia menciona algo que tiene que ver con el cuidado de la salud y la rehabilitación porque quizás a veces un médico le da algún ejercicio a la persona mayor y ustedes ahí sí pueden acompañar durante la rehabilitación esto si no me equivoco era una de las escenas de la película y acá ya nos metemos en lo que tiene que ver con el perfil del cuidador vimos el rol vimos las funciones y ahora desde qué perfil va a realizar va a ejercer su función el cuidador y la cuidadora voy a volver a correr esto ahí va bueno hay un perfil técnico del cuidador que está dado por dice acá el conjunto de aptitudes no aptitudes aptitudes conocimientos y la experiencia laboral hay muchos y muchas de ustedes que ya tienen experiencia en cuidado de personas mayores y los que no lo van a ir adquiriendo y van a ir formando este perfil técnico y el perfil laboral del cuidador y la cuidadora consiste en el conjunto de tareas y funciones y las características de su trabajo del trabajo determinado es importante establecer un perfil técnico desde la coherencia y la concordancia con las funciones y las tareas que se requieren para dar el cumplimiento a este perfil laboral del que hablábamos de la persona que desempeña ese rol se va a ir formando este perfil y acá menciona algunas a ver acá algunas de las tareas funciones acciones y características del trabajo entonces una vez definidos estos conceptos de los que venimos hablando podemos identificar cuáles son las tareas básicas que se encuentran digamos en el perfil laboral del cuidador y la cuidadora ahí mencionamos acompañamiento y asesoramiento acompañamiento y asesoramiento escuchen bien en las actividades de la vida diaria no dicen en ningún lado que ustedes realizan la actividad seguramente alguna persona se va a encontrar más limitada y más deteriorada o con mayor declive mejor dicho y ahí sí pero lo que ustedes tienen que hacer en principio es acompañar y asesorar en el cómo realizar la actividad de la vida diaria administración de medicación indicada por el médico esto es importante siguiendo las indicaciones del profesional médico y acá dice preparación de alimentos pero tiene que ver más que nada con la ingesta asistida después más allá de que no sea una tarea que ustedes la preparación de los alimentos digo tiene que ver con esto con el momento de la alimentación después quizás ustedes hacen un arreglo particular para preparar el alimento en sí pero la tarea importante del cuidador es acompañar la ingesta el momento de la alimentación la higiene el arreglo personal el hábitat que tiene que ver con el contexto donde vive la persona que también va a incidir si está ventilado si está bien iluminado tiene que ver con eso las acciones preventivas de accidentes para evitar caídas a veces es algo tan simple como correr un mueble o facilitar el desplazamiento de las personas hay un perrito corriendo de lado a lado y claro las personas lo ignoran los convivientes pero la persona mayor esto lo afecta directamente las actividades recreativas y ocupacionales acordes a sus posibilidades lo que hablábamos recién no esto de la resiliencia bueno esta persona mayor ¿qué puede hacer todavía? ¿qué le gusta hacer? ¿dónde está su deseo? ¿para qué tiene habilidades? la colaboración en las prácticas indicadas por el profesional esto que les decía recién quizás esa persona recibe asistencia de terapista ocupacional de psicólogos de médico clínico de traumatólogo bueno ustedes pueden colaborar con esas prácticas la idea es que ustedes conozcan la situación ¿cómo? también están los acompañantes terapéuticos acompañantes terapéuticos exactamente y a ver el cuidador es también perdón el cuidador también es una herramienta este en conjunto con el AT la idea es que puedan trabajar interdisciplinariamente cada uno desde su rol pero de manera que haya interacción bueno yo también profe hice el curso de cuidado de ancianos que es ayudante terapéutico acompañante terapéutico bien de personas mayores vos recién te sumas así que yo soy una tirana con esto de los términos y también otra tarea que les compete es la difusión de acciones de promoción de la salud y reinserción social ¿sí? ustedes van a realizar un poco la función de promotores de la salud que simplemente acompañar sugiriendo cuál es la mejor manera de vivir digamos en acciones que tienen que ver directamente con el cuidado de la salud bien bueno ahora voy a voy a volver primero vamos a dejar de compartir bien bueno hasta ahí lo que tiene que ver con el rol y la función hoy se me se me ausentaron todos los varones del grupo ¿qué pasó? nos dejaron solas chicas hasta ahí lo que tiene que ver con el rol y las funciones ¿sí? y ahora la idea es hablar un poquito de lo que tiene que ver con el vínculo ¿no? ¿cómo tiene que ser este vínculo para que sea óptimo? nosotros decimos que el vínculo es óptimo cuando hay una distancia voy a usar la misma palabra una distancia exacta una distancia óptima justamente es decir que ni haya vamos a esperar porque dice que la conexión es inestable ahora volvió la conexión este que no no haya una lejanía tal que yo no reconozca las necesidades del otro y de la otra y que tampoco haya una cercanía tal que yo me me vinculé desde mis emociones y no pueda diferenciar la necesidad de esa persona entonces hay que mantener esa distancia que llamamos distancia óptimo vínculo óptimo que se va a ir construyendo ¿no? entre ustedes y la persona cuidada porque digamos nosotros como sujetos sociales vivimos generando vínculos no es que solo hago el vínculo en mi casa o con mi familia y mis amigos porque cuando voy al trabajo genero vínculos también y no son siempre iguales bueno acá en el vínculo entre el cuidador y la persona cuidada se va a construir otro vínculo diferente también y lo que tiene particular muchas veces no siempre porque hay personas mayores que también ofrecen cuidados lo que se va a dar acá particularmente es un encuentro intergeneracional ¿sí? porque por lo general las personas que ofrecen el cuido son personas más jóvenes entonces por eso es tan importante conocer sobre lo que venimos hablando del envejecimiento como proceso lo que es realmente una persona mayor y empezar a derribar voy a insistir con lo mismo estos estereotipos que hay sobre las personas mayores y tratar de generar un vínculo genuino digamos de acercamiento de escucha y retomo esto que hablamos también al principio ¿no? al principio en la primera clase de no infantilizar en ese vínculo porque es muy fácil caer en esto de el abuelito pobrecito me da pena me da ternura entonces infantilizo a la persona mayor y también hago que mis intervenciones no sean las exactas ¿no? no tratarlos y tratarlas como niños y niñas sino como personas mayores sujetos de derechos ¿bien? eso es súper importante lo que no quiere decir que el trato no sea agradable eso es otra otra historia yo agacho la cabeza así me veo las canas y me quiero morir bueno hablando de hablando de envejecimiento hablando de envejecimiento hay que aceptarse chicos ¿qué va a ser? y bueno y esto ¿no? ponerse también un poco en el lugar de la de la otra persona desarrollar lo que tiene que ver con la empatía escuchar al otro y también que en esa devolución se acepten las diferencias porque a lo mejor nosotros suponemos que lo que es bueno para esa persona como decía recién una compañera es comer o es dormir y quizás su necesidad es otra entonces tratar de escuchar de entender de ir acordando no imponer ¿vieron que muchas veces en los noticieros se muestran esas imágenes de los de los geriátricos donde las cuidadoras les dan la comida en la boca de manera así brutal y las obligan y las meten en la cama bueno eso ya es el extremo ¿no? por supuesto que en esos pasos se desatiende la necesidad individual de cada uno pero la idea es conocer a la persona verla como un todo no como que no solamente es un deterioro físico o es una persona enferma sino considerar todas las cuestiones decíamos biopsicosocial todo lo que puede estar incidiendo conocer a fondo a la persona y bueno y en esta relación que se da entre el cuidador y la persona cuidada esa relación es asimétrica no es una relación de igualdad lo que no implica que sea una relación de poder no es una persona ejerciendo poder sobre otro la idea es que se dé una relación de complementariedad ¿sí? que se complemente ¿por qué? porque la idea es como les decía antes propiciar la autonomía de una persona promover la autonomía de una persona entonces si yo tengo poder sobre la otra persona y hago por la otra persona porque yo soy joven porque yo puedo porque yo soy habilidosa se establece esta relación de poder asimétrica la idea es que se complemente que yo lo apoye para que esa persona haga por sí misma siempre potenciando la autonomía ¿sí? las palabras que yo considero importantes las voy a decir muchas veces de la autonomía como derecho transversal del envejecimiento ¿sí? bien hasta acá me siguen ¿no? si quieren pueden interrumpir hacer preguntas no hablan después no hay problema y bueno y el cuidador aporta saberes aporta habilidades me encanta porque Mariela sigue caminando y nos sigue escuchando una genia aporta destrezas al cuidado que requiere esta persona mayor ¿no? y siempre en este vínculo que construimos con la persona cuidada la distancia óptima yo esto lo voy a leer para que quede bien claro ¿qué significa tener una distancia óptima? que para llevar a cabo un trabajo eficaz se debe mantener una distancia prudencial esa es la palabra que no me salía con respecto a lo que le sucede a la otra persona no involucrarme demasiado ni mantenerme ajena porque si no es así o la cercanía nos invade hoy uno cuando están involucrados los sentimientos es muy difícil actuar de manera correcta o perdemos la objetividad o si bien la lejanía es tan grande que no me logro no logro conectarme con el otro o con la empatía necesaria que yo necesito para poder operar esto es lo que hace que se diferencie también el cuidado formal del informal en el cuidado informal dijimos recién lo otorgaban las personas cercanas las familias los conocidos entonces es muy difícil mantener esta distancia óptima por eso es importante profesionalizar a los cuidadores y cuidadoras entonces ya sabemos cuál es el factor fundamental en este vínculo en la relación del cuidador y la persona cuidada la distancia óptima el vínculo óptimo el vínculo óptimo bien esta relación si es equilibrada posibilita verdaderos cambios emocionales y permite una mayor conciencia de la situación y de este modo podemos acceder a una herramienta tan importante que tiene que ver con la función del cuidador que es la prevención si no es muy difícil que yo vea que yo identifique ciertas situaciones si estoy tan involucrado y si yo hago por la persona y la amparo y la abrazo no puedo determinar la situación por la que está viviendo y las cosas que puedo prevenir así que miren si no es importante yo creo que esta es la parte más difícil del trabajo del cuidado bueno ahí voy a respirar un poquito y vuelvo a preguntar porque cuando empezó cuando empezó la clase que todavía no estaban todas y todos yo les preguntaba si habían podido ver la película que les sugerí ahí Elena ya contó un poquito porque tiene que ver con esto del cuidado formal o informal no no profe no pude ver bien y que les parece entonces en principio les pregunto que tipo de cuidado otorgaba ese cuidador formal o informal informal porque no estaba capacitado en realidad era una cuestión de asistirlo una cuestión de compañía exactamente era un cuidador informal y qué le pasaba a ese cuidador con las emociones en ese vínculo estaba muy muy vinculado efectivamente exactamente en sí como proyección parecería que hubiera sido que necesitaba una salida laboral por ese lado era formal porque era un trabajo pero por el otro lado la capacitación no era la adecuada exactamente exactamente por supuesto la película fue a modo introductorio porque tampoco se trataba de una persona mayor digamos que estaba imposibilitada más por una discapacidad pero tal cual como dice Edith accede a ese trabajo de manera formal pero no tiene la capacitación digamos esto es un proceso en el que nosotros nos encontramos de profesionalización que ya empezó hace unos años del cuidador y la cuidadora exigidos por ese envejecimiento del que hablamos porque antes era como una situación natural que el que cuidaba o la que cuidaba era una por lo general hijos y por lo general hija mujer por esto que hablábamos el otro día de que se se le otorga la potestad de los cuidados a la mujer como propia y por lo general es una mujer y si la persona mayor de la familia envejece tarde o empieza a manifestar este declive propio de la edad en edad avanzada la persona que cuida también es una persona mayor es una persona mayor cuidando a otra en el caso de mi familia por ejemplo mi abuela tiene 85 años va a cumplir y nosotros mis tíos se coordinan para cumplir cada uno un horario para acompañarla porque ella físicamente está muy bien pero tiene un deterioro mental en donde se desorienta se pierde pero ella no toma conciencia de esa limitación que tiene y quiere salir y una vez pasó que salió y se perdió y tenemos que llamar a la policía y bueno fue todo un trastorno entonces los hijos decidieron cada uno los hijos cada uno decidió ponerse un horario entonces hay alguien que lo asiste a la mañana hay alguien que lo asiste al mediodía hay alguien que lo asiste a la tarde y a la noche pero por una cuestión de que bueno son varios hijos y pudieron repartirse el horario así laboralmente acomodando pero ella por ejemplo no es una persona que que está dispuesta a que entre alguien ajeno por ejemplo a la casa y que tome decisiones o la acompaña ella constantemente cree que el que va a entrar le está mirando no sé el mantel porque se lo quiere llevar o el florero porque es muy hostil también entonces bueno tuvimos los familiares que ponernos todos de acuerdo pero en realidad esto del vínculo que usted decía es central a la vez exactamente alguien más tiene alguna experiencia que pueda compartir porque así es una manera de ir relacionando lo que aprendemos con lo que vemos en lo cotidiano puede ser una experiencia personal o laboral porque había algunos y algunas que tenía ya experiencia en cuidado algunos me comentaron hoy de la gente nueva que iba a ingresar pero que de todos modos no veo muchos que ya trabajaban cuidando a personas mayores sí profe yo sí Mariela sí contanos contanos sí tengo bastante experiencia pero le comenté lo que me pasó no sé si me escuchó que cobraba se escuchó cortado se escuchó cortado si querés volver a contarlo que trabajaba en una empresa que solamente era por cuidado personal del adulto y ellos cobraban porque yo sabía enfermería y de paso que le limpiaba la casa eso es lo que esa experiencia quería comenzar bueno porque sí sí se hizo después tu experiencia cuidando también pero acá en Avellaneda y fue particular digamos sin empresa y me pagaban más pero no tenía obra social no tenía nada o sea negro y tuve una experiencia que le salvé la vida a un adulto ya de 89 años que no se dieron cuenta ni los enfermeros ni los doctores qué era la fiebre que estaba teniendo y yo higienizándole me di cuenta que estaba teniendo un problema en su parte íntima ya con pus ya tos y esa era la fiebre bueno y al darme y decir a la empresa me despidieron bueno mira dijiste en una sola experiencia pasaste por un montón de cuestiones que están buenísimas para rescatar espero acordarme de todas esto que decís de que vos te diste cuenta de una situación que por ahí no fue fácilmente no fue fácil identificar por el resto ni familiares ni profesionales tiene que ver con esto que decíamos de la tarea de prevención la observación prestar atención y demás porque van a ser las personas que quizás pasen la mayor parte del tiempo con la persona mayor eso tiene que ver con la prevención con detectar dónde está el problema y evitar que se agudice después mencionaste cuestiones que tienen que ver con lo laboral con regularizar la tarea de la persona dedicada al cuidado eso también lo abordamos en las primeras clases y les compartí a los compañeros que también ustedes van a ser los que lleven un poquito esa bandera replicar estos cursos de formación para que realmente todas las personas que se dediquen al cuidado tengan la capacidad y las aptitudes la formación para hacerlo y después esto que decís que se confunde porque en el ideario digamos de la sociedad está en el inconsciente colectivo la idea de que el cuidador hace todo eso que es el que le limpia la casa a la persona mayor que le hace la comida digo no está mal se trata de un cuidado informal pero cuando se trata de un cuidado formal es otra la tarea es otra la función porque si no se desatiende lo importante por hacer tareas que no pasa lo mismo y no es que esté comparando una persona mayor con un niño pero sucede lo mismo en esos casos cuando uno contrata una niñera y la sobrecarga de tareas domésticas es imposible que después esa niñera controle lo que está pasando con el niño como para que no le pase nada o si o si observa lo que llama la atención se confunde el rol a veces pasa profesora yo estoy estudiando psicopedagogía y en las prácticas tenemos que tratar con niños y a veces pasa que los padres vienen y dicen ay pero no quiere irse a dormir temprano no quiere apagar la tele no quiere entonces nosotros ahí tratamos de darle consejos o sugerencias pero en realidad lo que tienen que tomar las decisiones y ponerse firme ahí son ellos nosotros no podemos ir a la casa y apagarle la tele y después regresar es decir tiene que haber también un compromiso del otro lado y a veces como que se mezclan los roles seguro sí 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 vamos a ser colegas entonces Carolina ah está estudiando psicopedagogía también yo soy psicopedagoga mi carrera es buenísima yo soy psicopedagoga y ahora estoy haciendo la especialización en gerontología así que bueno me interrumpo espero hasta y veinte y cuarto para ingresar al otro curso que ya estoy perfecto Mariela perfecto te agradezco te agradezco mucho cuando vos te tenés que retirarlo haces con total libertad ¿sí? ¿alguien más que quiera comentar alguna experiencia relacionada con todo esto que venimos hablando lo laboral los cuidados lo que es lo que es yo profe adelante bueno yo soy Claudia para los compañeros que no me conocen y hasta hace dos meses cuidé a una abuela de mamá a Irma de 94 años bien empecé en febrero y me agarró la pandemia y hace un mes que la dejé de cuidar porque ella tenía un problema al caminar pero igual ella un carácter divino la verdad que Irma un ejemplo la verdad que era una abuela impresionante muy inteligente pero tenía problemas con los hijos ¿no? porque pasa esto a veces los hijos piensan no se dan cuenta no se ponían en el lugar de de la mamá no se ponían en el lugar de Irma entonces había todo un conflicto muy grande y ella quería a pesar de todo igual cumplir su rol de madre de mujer y y bueno hasta que bueno cayó en cama no pudo tenía un problema al caminar se quedó postrada y bueno y lamentablemente la la internaron en un geriátrico y viví esa transición en la que ella tuvo que tomar los hijos como que la arrinconaron a que esa era la única opción y fue muy difícil pobre a mí me partía el alma porque ella me decía a mí yo le decía mira Irma vos tenés la decisión le digo es tu decisión yo no te puedo decir lo que vos tenés que hacer le digo yo sé que es difícil pero es muy difícil dejar mi casa mis cosas y fue muy duro la verdad que fue fue complejo pero ella me dijo mira si me llevan a un lugar en el cual hay kinesiólogos me ayudan a levantarme no estoy porque ella se estaba escarando me ayudan a levantarme y todo eso yo prefiero ir ahí y no estar acá todo el día quieta en una cama porque yo yo soy cuidadera cuidadora informal no soy enfermera ni nada más allá que me doy mania se ponía tal con la cuidaba bien en ese sentido yo soy bastante mucha pelota se te puede decir la cuidaba la movía para que no se escague de aquí para allá pero hay cosas que me sobrepasaban porque no es lo mismo una persona que está capacitada que tiene las herramientas en la enfermería que yo que no las tenía que nada más me daba mania sí igual ahí déjame hacer una intervención cuando vos tengas la certificación de cuidadora si bien tampoco vas a ser enfermera vas a tener conocimientos hay uno de los módulos que van a ver todas cuestiones que tienen que ver con esto eso por un lado y voy a rescatar como importante dentro de todo lo que mencionaste el tema de la autonomía porque de esto también hablamos que por lo general deciden los hijos y las hijas no solo en cuestiones que tienen que ver con la institucionalización sino también con cuestiones que tienen que ver a veces con decisiones que que tienen que ver no sé con con por ejemplo qué hacer con una casa con una propiedad si venderla si no venderla tratamientos médicos si hacerlo si no hacerlo cómo formar una volver a formar una pareja después de cierta edad parece que los hijos tuvieran que opinar y que decidir si pueden o no pueden no porque mis hijos no me dejan o no porque mis hijos no van a querer todo eso tiene que ver con la autonomía entonces ven como ustedes en sus propias observaciones en sus propias experiencias van viendo cómo aparecen todas estas nociones de las que de las que venimos hablando y si no me equivoco también o estoy mezclando con otra persona que que opinó que hablaba de que tenía que hacer también tareas domésticas sí yo también me pedían que les limpie todo pero yo le puse el punto le puse los puntos sí yo era profe González Mariela que la había dicho y Mariela también bien bueno yo les dije no si limpio no puedo cuidarla y eso por ahí a mí no me costaba nada cuando ella se acostaba a dormir repasar hacerle la comida y limpiar lo que ella ensuciaba y barrer eso todo bien y no me costaba por ahí cuando yo estaba durmiendo lavarle una bombacha para que no quede sucia pero eso lo hacía porque yo quería pero no darle vuelta a toda la casa y eso no yo ahí le puse las puntas yo vengo a cuidar por eso esto de profesionalizarlo porque si ustedes después de finalizar este curso van a formar parte de un padrón oficial de cuidadores y cuidadoras hay normas que regularizan eso también lo van a ver en otro módulo pero digo no es que todo está bien bueno por amor porque tengo buena voluntad sí decime justo está como sindicalizado hay algo como que tenemos una asociación como algo así yo creo yo creo que no se han organizado muchas cooperativas se ha avanzado mucho al respecto ahora si hay sindical si se está sindicalizado yo no lo sé ahí Susana nos dice que no pero en el módulo yo ya les voy a decir en cuál para que vean que no es que estoy escapando a ver en cuál de ellos en el módulo 8 que ustedes van a tener con Sabrina Cripín que es abogada van a ver experiencias de trabajo cooperativo en cuidados domiciliarios derecho laboral del cuidador domiciliario y van a ver en profundidad lo que tiene que ver con el registro nacional de cuidadores domiciliarios también así que ahí seguramente van a tener la información que vos me estás requiriendo y si no es una buena oportunidad de empezar a trabajar en eso porque digo cada profesional va a defender sus derechos organizarse con otros para avanzar igual es cuestión de cuidado se avanzó un montón pero falta entonces ustedes van a tener por ahí la posibilidad de hacerlo yo miro cada rato el teléfono por la hora pero venimos re bien con el horario yo creo que eso perdón no, si habla tranquila es la idea yo creo que eso es muy importante y necesario porque con el asunto de de la demanda de trabajo por ejemplo es muy difícil llegar a un trato de de cuáles cuáles son las tareas que yo tengo que realizar como cuidado porque como cuidadora porque por lo general viene otra detrás mío que hace todo porque a mí lo hace mal no lo hace bien pero pero los que contratan se quedan con ella porque hace todo y le pagan menos o sea es necesario una una organización o algo que nos que nos garantice a nosotros y a los a la gente que nos contrata ¿no? Exactamente lo hay por eso es importante trabajar en eso trabajar en eso y además después ustedes van a tener que registrarse en ese en ese padrón porque ya van a tener ya van a cumplir con los requisitos lo ideal es que una persona cuando busque un cuidador cuidadora para su para la persona mayor o quizás la propia persona mayor lo pueda buscar vaya al lugar donde se encuentre con profesionales que sepan cuál es su rol que sepan cuál es su función que tengan las aptitudes y después y después también van a ver lo que tiene que ver con la ética del cuidador y del cuidado lo van a ver en otro módulo que creo que es el yo estoy confundida con el orden si no me equivoco es el que viene a continuación ya el miércoles que viene con Clive Mastrange lo que ella es psicóloga y van a ver no sé si en ese o en segundo módulo que ella les va a dar el tema de la ética del cuidador domiciliario porque con todo ese paquete de cosas es que abordamos la tarea claro entonces bueno bueno nos queda un tema que es el de las actividades de la vida diaria pero yo no quiero que nadie se quede con ganas de participar porque hoy es la última vez que lo puedo escuchar así que si alguien quiere es hable ahora la calle para siempre igual nos volvemos a ver después en otro en otro módulo yo quiero decir algo profe si 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 estuve leyendo estuve leyendo unos apuntes que no sé este este o el de Maru si que estaba hablando de Norma Plath si entonces juglé porque ahí mencionaba como se descalificaba al adulto mayor y lo ponían en clase como en clase pasiva y vi que tuvo esa mujer y yo digo guau y la edad que tenía en ese momento que eran 62 años y yo veo ahora una mujer de 62 años y esa o sea no es como se avanzó en todo sentido estético no sé mental en algunos lugares en algunos aspectos y yo digo cómo se bastardeó en ese en ese programa por el tema de que que era la participación perdón la participación de Norma Plath en un programa de televisión y se burlaba en este curso hay gente muy muy joven pero también estamos los que recordamos la función que cumplió Norma Plath en su momento en la sociedad cómo salió y levantó la bandera de los jubilados y las jubiladas para defender los derechos que estaban siendo atropellados en la época de la misma es claro ella ejerció ella ejerció el de su derecho como sus derechos políticos como sujeto como sujeto político como sujeto de derecho y como esto socialmente no está aceptado se desconoce que la persona mayor también posee derechos políticos fue motivo de burla es más fácil burlarse que aceptar que lo que hizo Norma Plath quizás no lo hizo ninguna otra persona no solo persona mayor sino ninguna otra persona en ese momento era capaz de encabezar una lucha y unos años después cómo se formó el frente de personas mayores cuando se empezaron en la época de Macri a imponer las modificaciones de los cálculos jubilatorios la reforma previsional pero una después otra cuando la persona mayor que también tiene que ver con la pertenencia que también tiene que ver con la pertenencia porque ella lo que lo que acusaba también de que PAMI era su espacio era el espacio de los jubilados entonces no había persona más adecuada que genere y que actúe en un espacio donde es de ellos y previsional eso es lo que ella también exactamente suele haber espacios para las personas mayores conducidos por personas jóvenes entonces le estamos quitando la capacidad de poder organizarse Edith comparte conmigo un frente que estamos conformando de personas mayores y la idea es acompañar hasta que se organizen pero que se conduzcan solos porque si no termina pasando esto deslegitimamos su capacidad de organizarse solos de llevar adelante sus luchas sus actividades entonces digo esto marquemos está tan errada la noción que tiene la sociedad de las personas mayores que cuando ellos ocupan espacios que les corresponden perdón que les corresponden legítimamente terminan siendo motivo de burla ¿sí? perdón hay mucho ruido en es lo que también soy yo no 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 bueno qué suerte que no hay acá hay mucho ruido y pensé que las iba a estar molestando decime el punto es de que y a lo que yo siempre lo impongo es que me estoy perfeccionando para mi futuro así que la juventud también tiene que actuar de esa forma porque yo no voy a esperar a ser vieja para poder decir o hacer o querer representarme o bueno decir las falencias que hay yo quiero para mi vejez que sea sana que sea fructiva que sea que sea activa ¿no? y retomamos este concepto que también abordamos en una de las primeras clases que no hablamos de una vejez sino que hablamos de muchas vejeces de que cada persona mayor desde su subjetividad pueda determinar como vivir su vejez ¿no? recordamos que el envejecimiento es un proceso que cada persona decida cómo vivir ese proceso ¿sí? no los encasillemos en actividades que creemos apropiadas para las personas mayores que tienen que ver con el aislamiento con la pasividad porque hay personas que eligen eso y hay otras que eligen ser por ejemplo más activas políticamente más activas socialmente a veces no es en una agrupación política a veces es en un centro de jubilados a veces es en una sociedad de fomento ¿sí? esto que hablábamos al principio no hay un sindicato no no hay un sindicato que le den un aumento ¿cómo? no hay un sindicato que le dé un aumento no hay un sindicato que pare las rotativas que corte un subte como pasa con los gremios o con las personas activas laboralmente pero por eso digo totalmente por eso digo que rescato la experiencia de esta conformación del Frente de Personas Mayores si no me equivoco fue por el año 2015 2016 ¿no? porque justamente ellos tomaron la iniciativa el protagonismo repito como sujetos políticos como sujetos sociales para encabezar una lucha que era por cuestiones que los afectaban directamente ¿sí? entonces ellos también exigían un lugar de definición digo si les interesa el tema yo tengo mucho material y les cuesta subir también un PPT que armé en su momento para dar este tema porque es realmente fascinante digo ahí uno rompe con este preconcepto que tiene las personas mayores de pensar que les atribuimos ciertas actividades que a nosotros nos parecen a nosotros y a nosotros nos parecen las adecuadas y quizás ellos tienen otros deseos otras necesidades ¿sí? pero fue una pregunta sí igualmente el frente el frente a ver vamos a escuchar a Claudia y después te escuchamos a vos Elena perdón pero fue una pregunta el frente de jubilados que se hizo ¿no era cuando el macrismo quiso modificar la jubilación? exactamente en ese momento fue que se empezaron a juntar personas al congreso todo exacto personas que ya tenían un recorrido político de su juventud porque también uno piensa en una persona vieja como que ya la desestimamos la subestimamos y en realidad hay muchas personas que en épocas donde era más difícil militar políticamente lo hacían entonces hoy son personas que tienen todo ese recorrido en ese momento exacto se organizaron se fueron conformando con el frente voy a compartirles ese material que es muy interesante también muchísimas gracias no por favor y si les parece entonces pasamos al tema de las actividades de la vida diaria ¿tienen ganas? ¿nos queda un ratito todavía de clase? sí, sí bueno hay un mensajito ahí en bueno y como fuimos mencionando cuando hablábamos del rol y de las funciones del cuidador existe algo que se llama actividades de la vida diaria y esto es una categoría que se utiliza para medir el nivel de independencia de funcionalidad de las personas mayores hay dos categorías de actividades de la vida diaria esto es un concepto que por ahí lo puede desarrollar mucho mejor un terapista ocupacional una terapista ocupacional pero vamos a dar un pantallazo general para que ustedes comprendan de qué hablamos porque esto tiene mucho que ver con la función que ustedes van a desempeñar entonces por un lado las básicas que se tratan de tareas más rutinarias más cotidianas que están vinculadas con el cuidado del propio cuerpo ahí las vamos a ir mencionando comer recién decíamos la ingesta asistida bañarse vestirse ir al baño sentarse pararse y desplazarse por el hogar y por ejemplo de la cama al living ir de exacto de la cama a la silla de la silla a la heladera y cuestiones que tienen que ver con la continencia ¿no? sí y después por otro lado están las actividades de la vida diaria que tienen que son llamadas instrumentales y esta sí requiere mayor compromiso cognitivo por parte de la persona mayor no son tan básicas y por eso son más fácilmente delegadas ¿sí? se busca ayuda para que haya una persona que brinde apoyo en estas actividades sí decime Susana ¿vas a decir algo? ni minas no tenés de lo que estás hablando ¿cómo? ni minas de lo que estás hablando no tenés de esto no fíjate vos ya te hice un montón de filminas tampoco soy Alberto querida pero igual igualmente les puedo pasar el material ningún problema se lo merecen porque son unas fieles alumnas que me están acompañando cada miembro este bueno les decía entonces que este tipo de actividades requieren mayor compromiso cognitivo no son tan básicas como ir al baño y alimentarse por eso también hace que sea más fácil pedir ayuda para realizarlas sean delegadas y vamos con los ejemplos gestionar las finanzas del hogar y pagar las facturas manejar el dinero pagar impuestos ir al supermercado elegir los alimentos pagarlos traerlos al hogar preparar la comida ya es un poco ven que es un poco más complejo que las básicas mantener limpio y ordenado el hogar lavar la ropa así sea a mano o el lavar ropa lleva un procedimiento un poquitito más complejo utilizar tecnologías de la comunicación como el teléfono la computadora la cable gestionar la medicación porque a veces la persona mayor recuerda que medicación tiene que tomar pero quizás no la dosis o se confunde un poco con el horario o quizás olvida tomarla entonces ahí necesita apoyo y es tan buenísimo que se ofrezca apoyo en esto también a mí me servía mucho también con mi hijo y vuelvo a decir que no estoy diciendo que la persona mayor tiene un niño pero también me servía mucho en marcarlo yo le iba contando la rutina que teníamos ese día entonces eso hace que la persona se oriente se ubique en el tiempo porque debe ser desesperante estar desorientado en tiempo y espacio transportarse fuera del hogar que esto puede ser manejar el auto o tomarse un colectivo para esto también se requiere yo y es una actividad de la vida diaria fíjense que no son cosas muy complejas las que mencioné pero son un poco más un poco más complejas que las básicas entonces tenemos las básicas y las instrumentales en estas cuestiones ustedes van a brindar asistencia apoyo y cuidado a la persona mayor y después hay causas de las limitaciones hay cuestiones que hacen que la persona mayor se encuentre delimitada para realizar de manera autónoma sin ayuda las actividades de la vida diaria puede haber un montón yo voy a mencionar generalidades una que tiene que ver con el deterioro de las funciones físicas y cognitivas deterioro porque veo que hay chicas tomando apuntes deterioro de las funciones físicas y cognitivas por ejemplo en un periodo posoperatorio en el inicio de una enfermedad ahí se deteriora hay un declive de las funciones físicas y cognitivas las funciones cognitivas las vamos a ver también más adelante pero para que ustedes tengan idea la memoria la atención la concentración eso hablamos y por otro lado enfermedades crónicas hoy alguna de las chicas que empezaba nueva no sé si estará presente me dijo que cuidaba una persona con Alzheimer bueno en esos casos también la persona encuentra una limitación para realizar una actividad de la vida diaria a veces hasta lavarse los dientes porque por ahí no recuerda este procedimiento simple de abrir la tapita del dentífrico poner el dentífrico en el cepillo cepillarse enjuagarse entonces esa es una actividad donde que se va a encontrar limitada pierden los automatismos esas son situaciones que pierden los automatismos que hacemos las personas que tenemos la parte cognitiva supuestamente en su lugar si no pensamos que tenemos que hacer un movimiento para realizar otro en cambio una persona con Alzheimer pierde absolutamente eso entonces esos son automatismos que no que tenemos que ayudarlos evidentemente exacto igual ahora quiero sumar una cosita más total ya estamos cerrando ya estamos terminando digo imagínense la cantidad de cuadros diferentes con las que se van a poder encontrar entonces después ustedes van a tener la posibilidad de investigar sobre el tema pero en este por supuesto no termina en este curso porque nosotros no vamos a ver ni siquiera generalidades del Alzheimer después ustedes pueden investigar depende de la persona que atiendan que cuiden y realizar otros cursos por ejemplo pero digo acá vamos a ver generalidades de lo más importante esto es importante decirlo porque bueno tampoco ustedes van a tener que ser expertas en Alzheimer si cuidan a la persona pero sí conocer un poco el cuadro con el que posiblemente se encuentren y además van a trabajar con otros profesionales también por eso hablo de trabajar así en conjunto sería ideal porque nosotros hablamos de la mirada integral de la persona entonces si tiene un médico si tiene un psicólogo un terapista y tiene un cuidador que trabajen en conjunto y que no desestimen al cuidador porque no es universitario ustedes están haciendo un curso de extensión universitaria pero digo que no lo desestimen porque es la persona que termina estando en el día a día con la persona mayor constantemente entonces son los que van a de hecho son los que van a promover el cuidado de esa persona todo lo que sugieren los profesionales va a estar acompañado por ustedes todo lo contrario Silvina los profesionales van a tener en cuenta y escuchar la opinión de cómo se ha comportado es fundamental también por eso hablábamos antes de la prevención porque ustedes van a observar como le pasó creo que fue Mariela que lo dijo van a observar cosas y van a poder detener el avance de una escara o evitar caídas si observan que la persona empieza a perder el equilibrio entonces miren qué importante el rol si no hay que jerarquizarlo y el nivel de autonomía que nosotros observemos para realizar las actividades de la vida diaria es un medidor de la calidad de vida de la persona mayor es así es una categoría que se utiliza para medir justamente el nivel de dependencia de funcionalidad y de la calidad de vida de la persona mayor así que a grandes rasgos cuando hablamos de actividades de la vida diaria hablamos de esto bueno ustedes hoy se llevan un montón de conocimiento creo que les abrí el abanico de todo lo que compete al rol a la función y al perfil del cuidador como les digo no termina acá porque ustedes hoy recién hoy terminaron el módulo 2 paradójicamente ahora están terminando el 1 y les queda un montón más pero pero bueno sabrán ustedes si les ha servido o no este inicio del recorrido también si las motiva iniciar el tercero porque hay que ver ya veo que el miércoles que viene no hay nadie acá conectado y bueno y ahí voy y ahí voy a mandar por Edgar un un tironcito de orejas porque veo que hoy no hubo mucha asistencia entendemos igual que a veces no hay no hay tiempo no hay conectividad pero es importante es importante que estén porque la idea no es que se lleven solo el diploma sino que se lleven todo el bagaje de conocimiento así que bueno escuchar las experiencias de los otros escuchar las escuchar las experiencias de los otros es es un es algo maravilloso y y porque además así se va a evaluar este curso ¿no? con el intercambio constante la realidad es que de ahí va a salir la evaluación quizás en el próximo módulo soy un poquito más malita pero en este la idea es que sea así un coloquio así que bueno salvo que alguien quiera decir algo más por mí ya estaría terminada la clase de hoy que fue bastante intensa no sé si alguien más quiere contar algo o estamos bien así ya las aburrí de tanto que les hablé bueno acuérdense de todo acuérdense de todas las películas las series que les recomendé tengo un montón más pero no las quiero cansar hay un documental que está buenísimo que ahora se me fue el nombre que es chileno está en Netflix y hace agente topo ese como es agente topo agente topo si tienen la posibilidad de ver ese documental es impresionante mírenlo porque está buenísimo si no vieron la peli que les sugerí hoy miren esa miren la argentina después cuando Susana les cuente lo de la tercera versión también mírenla yo la vi a la del topo ¿la viste? bien está buenísima bueno acá acá leo leo el mensajito de Sole que me pone muchísimas gracias profe nos sirve todo el material y conocimiento gracias y yo cierro diciéndole gracias a ustedes porque la verdad que yo hace muchos años que no ejercía como docente y la verdad me devolvieron la posibilidad de este intercambio que me apasiona así que para mí y sobre todo que se están formando para trabajar con personas mayores que es una temática como les dije al principio que a mí me me interpela desde lo emocional porque yo fui fui nieta de una abuela que fue lo mejor que pude haber tenido en mi vida y me emociono porque digo mi tesis que se trató de personas mayores se la dediqué a ella y así que es como una bandera que llevo así que bueno les agradezco un montón por todo y después les escribo en el grupo cuando es la próxima clase del próximo módulo ¿sí? así que bueno las libres gracias profe me alegro un montón gracias 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 a todas vamos profe chau chau